Hoy vamos a jugar Catalateral Damage, que es un juego que se puede usar en el navegador Es gratis por el momento, ahí está, es catalateraldamage.com Y se supone que eres un gato, eres un gatito, y tienes que tirar cosas al suelo Tienes unos estantes, tienes cosas, a ver que tal se juega Método de control de ser de siempre WSD Un juego Ah, que con el otro botón tiramos cosas para el otro lado Yay, adiós tele Tal vez haya cosas más interesantes que tirar por aquí Uh, debe de eso Jejejeje Y el objetivo es, tienes dos minutos para hacer cien mil puntos Apenas llevo catorce mil Es un juego que apenas está en alfa El desarrollador dice, bueno lo está poniendo en el Steam En el Moonlight Steam, así que si quieren votar por él Y va a haber más niveles Y... Más cosas que tirar Y a lo mejor ya no es el circuito Así que aprovecho mientras Si les gusta hacer gatos que traen cosas Y a quien La verdad Hay robots gigantes Quiero traer un robot gigante Me quedan 10 segundos, creo que no va a llegar Pero Bueno, para la próxima Dos, uno Oh Ok, vamos a jugar otra vez Vamos a empezar por el robot gigante que quiero tirar Yo creí que la tele iba a ser más valiosa en el contagio Pero no lo fue tanto Me imagino que porque está cerca del suelo En todos modos Yo tenía un gato que brincaba 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 A ver... Sería todo es difícil, eh? ¿Vamos a correr? Oh! Es un juego... No es un juego de primera persona, es un juego de primer gato. Mueron, mueran robots y antes. Ok, este es el juego. Otras cosas, ser un gato. Y, eh... Posteriormente, eventualmente habrán más niveles y eso.